TRIÁNGULO DE LA MUERTE En la Ciudad de México se tienen identificados 42 cruceros peligrosos para los peatones, que carecen de infraestructura también para ciclistas, indicó la diputada del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Laura Ballesteros Mancilla. Que a la brevedad saque el nuevo reglamento de tránsito, que incluya la nueva pirámide de movilidad de la ciudad que trae la nueva ley y que se entre la discusión en dos puntos fundamentales. Si no, va a ser un reglamento que no sirva. Uno, la reducción de las velocidades en la ciudad a 30 km por hora. Y dos, el endurecimiento de sanciones para quienes no acaten del reglamento de tránsito. El llamado Triángulo de la Muerte, intersección de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, es uno de los de mayor riesgo debido a que convergen todos los sistemas de movilidad. Además, carece de sincronización en los semáforos y de espacio suficiente, para que las personas pasen, explicó la diputada Laura Ballesteros. De entrada los semáforos están sin sincronizar, entonces eso hace que todos los sistemas de movilidad choquen entre sí. Número dos, hay privilegio para el coche. Y deja a un lado el uso de transporte público, que se tiene que subir al camión, aquí lo están viendo, se sube al camión en la zona de velocidad alta de Reforma, la vía más principal de la ciudad, ¿no? Es porque no hay un espacio para ellos. Y dos, hay que hacer un crucero en X aquí atrás que les dé prioridad a los peatones y no a los coches. En compañía del diputado César Daniel González Madruga, evidenciaron a los ciudadanos que no respetan el reglamento de tránsito. Pisar las líneas de peatones antes de que el semáforo se los permita, es de las acciones más comunes que cometen. Ambos legisladores aprovecharon para presentar su campaña Sácale la Roja a los Cafres, la cual consiste en mostrarle una tarjeta roja a los conductores que cometen alguna infracción vial.